No me importa lo que pueda olvidarte, yo lo siento Te has llevado ya mi vida Y sin que intento olvidarte, y te vuelvo a encontrar Siempre encargo, y debajo del mar Si me voy del planeta, que me desestrella fugaz Las noches yo vuelvo, los sueños tú estás Si eres sirena, hoy voy a tocar y me abrocaré Porque tú vuelvas y yo daría lo que fuera Que me quites el futuro, que se confiera, que me mata y me envenena Mira morena, hablar conmigo y me sabes esta pena Porque no hay cosa para mí, no seas tan buena Como tus labios en mi mano, en la casa te lo rojo, vené Eres el mar Eres el mar Me duele, en el fondo de mi corazón La herida, más cerrado, todavía Nada hay forma de que pueda olvidarte, yo lo siento Has cambiado ya mi vida Y siempre intento olvidarte Te vuelvo a encontrar Siempre encargo, y debajo del mar Si me voy del planeta, que me desestrella fugaz Las noches yo vuelvo, que mis sueños tú estás Si eres sirena, hoy voy a tocar y me abrocaré Que tú vuelvas y yo daría lo que fuera Que me quites el futuro, que se confiera, que me mata y me envenena Mira morena, hablar conmigo y me sabes esta pena Porque no hay cosa para mí, no seas tan buena Como tus labios en mi mano, en la casa te lo rojo, vené Eres el mar 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 ¡Gracias!